Ceci, el nuevo sub-DPS de Glacio, de Helio, 5 estrellas de Wuthering Waves, con el arma que nunca sé cómo se llama, el Rectifier o algo así, ¿no? El Satisfyer este, vale. Ceci es un personaje bastante curioso que viene a aportar, por ahora diría que solo un equipo, que es el equipo de Jinshi, es donde mejor, digamos, pinta Ceci por ahora, aunque tiene potencial a futuro con otro tipo de equipos, pero lo dicho, por ahora donde de verdad brille y si te interesa el personaje sería con Jinshi. ¿Por qué es esto? Ceci tiene un kit de habilidades en el cual básicamente tiene una habilidad, liberación de resonancia, que deja un golpe a lo largo del tiempo, ¿vale? Este golpe es un poco raro de entender quizás, pero lo que pasa es, el enemigo golpeado recibe durante 3 segundos, por cada segundo, un golpe. Y dirás, ¡qué poco, ¿no? Simplemente 3 golpes. La cosa es que esto lo vas a mantener si sigues golpeándolo, ¿vale? Seguirá manteniendo ese golpe cada segundo durante 3 segundos. ¿Hasta cuándo? Durante 30 segundos, lo cual es mucho, pero con un máximo de 21 golpes. Y 21 golpes, eso sí, por cada enemigo. Es decir, no 21 golpes en total, sino 21 golpes a un enemigo, a otro enemigo, a otro enemigo. Es decir, mantiene un buen daño en área y no lo pierde por ser 21 golpes totales, sino 21 golpes a cada uno. Este golpe es bastante bajito, bastante flojo, pero son varios golpes, como hemos visto ya, entonces al final pues acaba siendo bastante. El único problema que tiene esta habilidad es que contra varios enemigos necesitas que estén ligeramente cerca. No porque no sea capaz Ceci de golpear a todos, sino dependiendo de qué personaje estés usando, pues obviamente quizás no puedes golpear a todos. Y esto hace que Ceci solo mantenga esos 3 golpes cada 3 segundos contra los que sigas golpeando. Así que es el único fallo que tiene, pero aún así bastante bien. Que por cierto cuenta como daño de ataque básico, cosa que en el Forte volveremos a ver más adelante que un tipo de daño se considera daño de ataque básico. Un tipo de daño de otra skill. La verdad que esto es como muchísimo texto, ¿vale? Tampoco voy a andar mirando mucho esto para no comer la cabeza a nadie. Pero es bastante más sencillo de entender de lo que parece. Vamos a hablar ya de este Forte, lo dicho es muy sencillito. El Forte lo que hace básicamente es invocar 3 fantasmas, ¿vale? Izquierda, centro o derecha. Un poco política la cosa. La forma de invocarlos es muy variada y puede ser con muchas opciones distintas. La primera es simplemente utilizando la habilidad básica, Ceci, en función de cuántas cargas tenga de Forte, las consumirá e invocará uno de estos fantasmas. Si tienes una, no invocará nada. Si tienes dos, te la consumirá e invocará uno. Y si tienes tres, te las consumirá e invocará dos. ¿Cómo consigues la tercera entonces? Tienes muchas opciones. Si haces un cargado de Ceci sin más, como veis, esta es la animación, ¿vale? Nada del otro mundo. Si llega con un pincel chiquitín en la mano, ¿vale? Nada, haces efecto y listo. Pero si haces el cargado después de hacer tres básicos, como veis, es otra cosa, ¿vale? Lo mismo con el básico. Yo si hago un básico de Ceci, simplemente esto y ya está. Pero si hago un básico de Ceci después de tirar la skill de Ceci un poquito más rápido, veréis que ahora hace otra cosa y vuelve a sacar ese pincel gigante escoba de bruja o como queráis llamarlo. Esto es porque tiene cinco combos distintos para generar estas invocaciones. Nuevamente, para que genere esas invocaciones, Ceci tiene que tener forte. Si no tiene forte, no es capaz de generarlas. Y tener en cuenta que esas invocaciones se te marcan en el forte. Esas marcas nos cambian el forte a pulsar una skill, hacer un teleport a donde pone esas invocaciones, consumirla y pegar el golpe más fuerte que tiene Ceci. Dicho esto, y como ya hemos visto, como ya os he enseñado, después del tercer básico usar un cargado, genera uno. Después de la skill presionar un ataque básico, genera otro. La tercera opción es saltando y haciendo un cargado en el aire. Nuevamente veis esa escoba, significa que ganaría otro. Por último, las últimas dos opciones serían mantener el ataque básico, es decir, hacer un cargado después de hacer una esquiva o hacer un cargado después de utilizar esa skill que consume una invocación. Es decir, te teletransportarías, harías ese daño y después nada más teletransportarte, realizar un cargado implicaría que si tienes forte, pondrías otro fantasma y ganarías otra carga más para hacer otro forte especial. Esto puede sonar un poco lioso, pero creedme que es mucho más sencillo de lo que parece. Simplemente es un gameplay bastante dinámico para que en función de que pasen ciertas cosas, por ejemplo, como os dije, hicisteis una esquiva, pues que con esa esquiva consigáis un cargado y generar una carga. Que hiciste el gameplay de Jinsi, cambiaste a Ceci, Jinsi estaba en el aire y apareces con Ceci en el aire, puedes hacer un cargado en el aire y ganar una carga de estas también. Es variopinto simplemente para que puedas conseguir las cargas en la mayor cantidad de situaciones posibles. ¿Por qué queremos estas cargas? Por un lado, como he dicho antes, el daño que van a hacer esos golpes cuentan como daño de ataque básico, todo el kit fuerte de Ceci cuenta como daño de ataque básico. Y a la vez, generar outro, concerto. ¿Para qué? Pues el concerto de Ceci es lo que mejor le viene a Jinsi junto a la cantidad de cargas que te va a generar por el número de golpes que da. Da daño de Helio y actualmente solo tenemos al Furro, que no es muy allá, pero también nos da daño de habilidad de resonancia, cosa que Jinsi sí que agradece bastante. ¿Quién sabe si a futuro, Kuro la decidirá lanzar un DPS de Helio, cuyo daño resida en su habilidad de resonancia y que Ceci sea el sub-DPS más roto con ese personaje? Y hablando de sacar, por cierto, el arma de Ceci es una locura en ella, da daño crítico del subestat, aumenta el ataque y además aumenta el daño del ataque básico, cosa que, como hemos visto, es el daño principal de Ceci. Esta arma futuro tiene bastante potencial y Ceci que funciona básico es interesante porque si sale un DPS de Rectifier que funcione también a básicos, podremos aprovechar ambas muy bien. De todos modos, si tenéis el arma de Jin Lin, sinceramente esta arma también es muy buena, así que podéis equiparse la Jinsi perfectamente también, ya que gana daños cuando no está en el campo. No es lo mejor para Ceci, ya que al final del día su daño fuerte estando en el campo, esos combos que hace, pero sí que tiene daño fuera del campo con su habilidad definitiva y siempre puedes hacer un swap cancel para que alguno de los golpes entre contando este buffo de ataque extra. En cuanto a las opciones de set de ecos, yo he decidido ponerle el set de nubes, ya que va a ser un sub DPS para JinShi y quiero buffar a JinShi lo máximo posible, tanto con el efecto de 5 piezas del set como con el efecto del propio Aeron que ahora mismo está de vacaciones y ha decidido no cargar en absoluto. Problemas que le encontré igualmente, llevo un eco de daño de Helio, pero también le he puesto un eco de recarga de energía. Sí que es verdad que quizá no es necesario este eco de recarga de energía si tiene suficientes sub DPS de recarga, pero sí que Ceci quiere recarga de energía porque quiere estirar la ulti lo antes posible. Pese a que esta ulti tenga solo un coste de 125 de energía y pese a que los combos de Ceci parezcan muy largos y muy, no sé cómo decirlo, complejos y demás, no pasas tanto tiempo con Ceci en campo como para que genere tanta energía. Lo que haces es los combos más rápidos posibles para cambiar cuanto antes pasándolo a otro, pasando el concerto a JinShi. He podido grabar este gameplay gracias a que Kuro me ha prestado esta cuenta de prueba para, pues lo dicho, probar a Ceci, probar sus equipos y probar cosas, seguiré trasteando un poquito más, los dupes y demás cosas, pero la verdad que me ha gustado bastante el personaje, vamos a hacer unos comentarios mientras vemos un gameplay. Me parece un personaje muy fuerte y muy sólido y que tiene potencial a futuro. Su habilidad definitiva es una habilidad que hace muchísimos golpes, quiero decir, ya sea más fuertes o más débiles, pueden significar un trigger importante para otros personajes o para otras habilidades y en este caso, pues es para JinShi, que le viene bastante bien. Su combo de golpes, lejos de ser, digamos, como complejo, es muy divertido, haciendo muy buen daño, teniendo movilidad, sí que es verdad que la movilidad es aleatoria, es donde se invoquen esos fantasmas, pero que a veces te da para esquivar ciertas cosas, por ejemplo, contra Scar, que tiene una habilidad que deja un fuego en el suelo, si uno de los fantasmas está lejos y estás vinculado a él, puedes simplemente pulsar esa skill de Ceci para teletransportarte a dicho fantasma y así conseguir evadir el golpe de Scar. Así que, oye, más o menos tiene sus truquitos y sus cosas y está bastante bien. Cosas en contra, por qué no decirlo, el daño en área es bueno si están los enemigos más o menos juntos, porque si se separan, como dije antes, quizá no consigues golpear con el personaje en campo a todos a la vez y acaba alguno perdiendo ese daño constante que va haciendo Ceci. Lo dicho, esto es bastante relativo, bastante subjetivo, pero sí que puede dar lugar a fallo. Y por otro lado, creo que Ceci, en cuanto a daño, al menos esa es la sensación que he tenido, no tiene el mismo daño que tiene Jin Lin. Creo que Jin Lin sigue teniendo un poquito más de daño, pero creo que Ceci sí que se dedica a hacer un poco más de todo, en el sentido de, digamos, apoyar un poquito más el equipo y sinergizar un poquito más con el equipo. Creo que con Jin sí es ligeramente mejor que Jin Lin, tampoco diría que es muy superior a Jin Lin, pero sí que es mejor que Jin Lin definitivamente. Pero lo dicho, si estás contento con Jin Lin, pues quizás no hace falta que Ceci esté en tu cuenta. Lo que sí es cierto es que tiene potencial a futuro seguro, lo dicho, no tenemos tampoco unos DPS de Helio actualmente muy fuertes, solo está Lin Yang. Y quizás eso hace que Ceci brille más con el tiempo. Por ahora, mis impresiones del personaje es que es muy fuerte, es que desde luego está en el top, Jin Lin me parece uno de los mejores personajes del juego. Y Ceci, lo dicho, aunque en general entre todos los equipos que pueden usarse, diría que Jin Lin está un poquito más fuerte. Ceci destaca en el que a día de hoy sigue siendo el mejor equipo del juego, que es el de Jin Si. Y a futuro, solo le quedan opciones de mejora. Nada más, espero que os haya gustado y dicho esto, ¡Corten!